Y a alguien le consta que a este gobierno, que este presidente ha metido la mano y se ha cogido un centavo del país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Si me citan a la punta del cerro por bajarnos por este país, a la punta del cerro iré. Si me citan a cualquier rincón del país, me tengo que ir, porque no he venido a robar un centavo este país. Si alguna vez al pueblo y si hoy una vez la autoridad a mí me demuestra que no hemos sentado, yo seré primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia. Tantas veces, Pedro Castillo, el presidente tiene un discurso en plazas y lejos de la prensa. La justicia asegura siempre estar dispuesto a colaborar con la justicia, pero en el papel, en la acción y a través de su abogado, demuestra todo lo contrario. El presidente acogió nuestra recomendación de carácter técnico, legal y jurídico, de que no iba a recibir una comisión. Incluso en su última entrevista en el canal del Estado, aseguró asistir a cualquier citación. Me voy a someter, ese es mi compromiso con el país. Yo voy a colaborar, voy a concurrir al llamado, que se venga haciendo no solamente el fiscal o otras instancias que tengan que ver con la investigación. Este lunes, tras recibir la invitación respectiva, la Comisión de Fiscalización del Congreso acudió a tomar la manifestación del presidente a Palacio de Gobierno, pero se les impidió el ingreso. A través de un oficio, Benji Espinosa, abogado de Pedro Castillo, sostuvo que no se recibió a dicha comisión, pues de acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia, la Comisión de Fiscalización no tiene competencia para investigar al presidente de la República por presuntos delitos comunes que se hayan cometido en su gestión. Sin embargo, este accionar del jefe de Estado, de acuerdo al abogado penalista Luis Lamas Puccio, representaría una infracción constitucional, pues vulnera el artículo 97 de la Carta Magna, que señala que es obligatorio comparecer ante las comisiones investigadoras del Parlamento. Este informe es un poco como intentando darle un matiz de constitucionalidad y de legalismo a la actitud de Pedro Castillo, no solamente de no querer declararse, sino de no querer recibir a un poder del Estado, con lo cual está generando una afrenta a la Constitución y al principio que rige el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué mejor manera de darle un matiz de legalidad y de constitucionalidad? Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Juan Carlos Chegly Soria, negó otorgar al mandatario una tutela de derecho, pero llama la atención que en el documento de más de 60 páginas, se asegura que la Fiscalía no puede iniciar investigación preparatoria en contra del presidente. Yo lo entiendo como un mecanismo de protección, en otras palabras lo han blindado a Pedro Castillo, lo ha blindado porque es un magistrado. De su lectura se deduce de que Pedro Castillo solamente puede ser indagado en términos de investigación preliminar, pero no puede ser investigado en términos de una investigación preparatoria. Para Lamas Fuccio, esta situación puede ser detenida por la propia Fiscal de la Nación. Creo que es fundamental que la Fiscal de la Nación interponga un recurso de apelación contra esta disposición, porque claro, todos estamos embullidos en que la defensa es la única que habría presentado el recurso de apelación, cuando en realidad, y más se ha visto favorecido, es Pedro Castillo con esta disposición. Probablemente Castillo seguirá evitando responder ante las acusaciones, pues claramente se siente protegido por estos puntos constitucionales que el Ministerio de Justicia y su defensa han alegado.